Cómo usar una planilla de cálculo. Una hoja o planilla de cálculo es un documento que se utiliza para procesar datos numéricos y alfanuméricos. Permite realizar cálculos, operaciones matemáticas a través de fórmulas y representar datos gráficamente a partir de información de la vida real, como por ejemplo un registro de tus gastos. Existen varios editores de hojas de cálculo, pero casi todos tienen las mismas herramientas. Los editores de hoja de cálculo poseen una barra de menús y una barra de herramientas. El área de trabajo es una planilla con celdas, es decir, los espacios para insertar los valores y donde se aplican las fórmulas para realizar cálculos. Las celdas se organizan en filas con números a la izquierda y columnas encabezadas por letras en la parte superior. Sobre la tabla está el cuadro de nombres y la barra de fórmulas. El primero indica el nombre de la celda que se forma con la letra de la columna y el número de la línea. Por ejemplo, la celda B5 se encuentra en la intersección de la columna B y la fila 5. La barra de fórmulas es donde se ingresan las fórmulas que se deseen aplicar a una celda. Un archivo de hojas de cálculo tiene un libro con diferentes hojas. El libro es el archivo en donde se almacenan los datos. Como cada libro puede contener varias hojas, pueden organizarse varios tipos de información relacionada en un único archivo. Cada hoja tiene un nombre distinto que se indica en el margen inferior en una pestaña. Desde el submenú, habilitado con el clic derecho sobre cada pestaña, es posible eliminar, duplicar o cambiar el nombre de cada hoja. Los editores permiten manipular los datos de las celdas para reorganizarlos. Esto se hace con las opciones cortar, copiar y pegar. También se puede modificar el aspecto o formato con solo seleccionarlo. Podés elegir distintas tipografías o tamaño de caracteres. También podés cambiarle el color y resaltarlo. Estas opciones son muy útiles para destacar elementos o diferenciarlos. ¿Qué hacer con esos datos? Los podés ordenar. Si la columna tiene datos de texto, se puede ordenar alfabéticamente, ya sea de manera ascendente o descendente. Si contiene datos numéricos, se puede ordenar de mayor a menor o viceversa. Simplemente se debe seleccionar el conjunto y usar la opción ordenar. Los podés usar para realizar operaciones aritméticas básicas, como sumar, restar, dividir o multiplicar. En todos los casos, debés anteponer a los cálculos el signo igual o más según el editor que utilices. Así, la planilla puede reconocer que los valores corresponden a una operación sobre un grupo de datos. Podés ingresar el cálculo en la barra de funciones seleccionando la celda en la que querés que aparezca el resultado o directamente en la misma celda. Estas operaciones pueden realizarse utilizando números. Por ejemplo, igual 4 más 2. También es posible hacer operaciones combinadas. Simplemente se usan paréntesis para separar las operaciones. Por ejemplo, igual paréntesis 4 por 3 más paréntesis 12 dividido 2. También podés realizarlas usando valores de referencia. Estos se indican con el nombre de la celda en donde está el dato que queremos utilizar. Si uno de los datos cambia, la fórmula modifica su resultado automáticamente. Por ejemplo, igual b2 por c3. Las referencias pueden ser relativas o absolutas. Las referencias relativas mantienen una relación con la celda en donde se encuentran. Si se copia o mueve una fórmula a otra celda, se actualizará según su nueva ubicación. Por ejemplo, la fórmula contenida en e5 corresponde a la suma de los valores de e1, e2, e3 y e4. Si se copiara la misma fórmula en f5, se actualizará la suma de los valores de f1, f2, f3 y f4. Las referencias absolutas no pueden ser modificadas. Los valores no se actualizan cuando se las copia a otra celda. Para indicar una referencia absoluta, se deben incorporar a la fórmula dos símbolos de pesos. Uno para fijar la columna y el otro para fijar la fila de la referencia.